Saludos a todos, mi nombre es Everardo Navarrete y les doy la bienvenida a este canal llamado Que vive el mariachi El día de hoy me encuentro en la ciudad de Cocula, Jalisco Cuna del patrimonio inmaterial de la humanidad que es el mariachi A Cocula en la antigüedad se le conocía como Cocoyán o Cocolán Que por cetimología significa lugar de ondulaciones o lugar que se mueve en lo alto Reseña histórica Varias familias cocas del reino de Tonalá, cansadas de la hostilidad que se les prodigaba Abandonaron el reino encabezadas por el valiente guerrero Huehuetzaztlin A principios del siglo XVI Y después de varios intentos de establecerse en otros lugares En 1519 se remontaron a la cumbre de una montaña que corre de oriente a poniente A fin de fundar nuevamente el poblado de Cocula Allí permanecieron hasta la llegada de los españoles Cocula es un poblado famoso en el escenario nacional Porque de acuerdo a la tradición es aquí donde nació la propuesta musical del mariachi De acuerdo a los especialistas corría la época prehispánica Cuando en Coculán cobró fama la fascinación por la música y facilidad para reproducción sonora Que tenían los indígenas cocas Quienes solo tocaban sus rústicos instrumentos para sentirse cerca de Cocoyi y Teocayatli Sus dioses principales Y lo lograron Cuando los españoles llegaron a estas tierras Ellos rápidamente notaron la facilidad musical de los cocas La cual hábilmente aprovecharon para difundir el cristianismo A través de los zones que ellos ejecutaban Los que entonces se llamaban los guitarrones del cerro o mariachis Estos grupos utilizaban flautas y tambores para crear sus básicas melodías religiosas Con el tiempo a estas agrupaciones se les fue agregando el sonido de las arpas y los violines Lo que generó sin duda un rompimiento musical que poco a poco fue defendiendo su estilo El sonido del mariachi fue entonces retomado afuera de las iglesias E integrado a las fiestas populares a través de cantos profanos como seguidillas, tiranas o sevillanas Los franciscanos convencieron a los indígenas de refundar el pueblo al pie de la serranía Esto se cree que ocurrió hacia 1532 Y de esa fecha data el establecimiento de Cocula en el sitio que hoy ocupa Como en la época de los evangelizadores Cocula se haya dividida en cuatro barrios Que son San Juan, San Pedro, Santiago y La Ascensión Me encuentro aquí en el templo de La Ascensión en Cocula, Jalisco Donde los indígenas cocas rendían sus alabanzas a la Virgen de la Pila Durante esas ceremonias entregaban los llamados suales Con ellos le daban la bienvenida a las personas que venían a las ceremonias El son que dio origen al mariachi es el paz paz La Virgen de la Pila La Virgen de la Pila de la ciudad de Cocula Representa una de las advocaciones de la Virgen María La de la Inmaculada Concepción Este es el tercer dogma de la Iglesia Católica Y sostiene que la concepción de María Quien engendraría al Hijo de Dios También fue libre de pecado Por eso aquello de Santa María sin pecado concebida Detrás mío se encuentra la Virgen de la Pila A quienes los indígenas cocas dedicaban sus alabanzas Gema Rocío de la Cruz ha escrito que es posible que la palabra mariachi Provenga de un verso de la canción María del Río También dedicada a la Virgen de la Pila Y que era ejecutado con tambores e instrumentos de viento Por los indios cocas que habitaban la región Pablo González López dice que las danzas que hacían los cocas Las cuales eran conocidas en todo México Incluso cita a ilustres historiadores coculenses como Hermes Rafael Quien investigó la lengua coca Y descubrió que la palabra mariachi viene de mari Que es cosa a prisa o a la madera Ya, sonido Y chi, locativo o persona que hace la acción Por lo que según esta teoría Mariachi significa persona que le saca música a la madera Ya para la época de Don Porfirio La alineación habitual de los mariachis constaba de violines Guitarrón, vihuela y guitarra Y esto es todo en esta cápsula Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, en Twitter Que se suscriban a este canal Y que le piquen a la campanita Para que vean las actualizaciones de los nuevos videos que estamos subiendo Y por favor apoyen a esta música que es el legado nacional Que es el mariachi Y también los invito a que vengan aquí a Cocula A visitar el museo llamado de Cocules el mariachi La verdad que está increíble Y las personas que trabajan aquí son súper amables y súper increíbles Muchísimas gracias y les agradezco